Te doy la bienvenida a la quinta y última lección de este curso gratuito de introducción a la escala mayor y a la improvisación. Te recuerdo que aquí y en la descripción del vídeo tienes el enlace a la lista de reproducción para ver el contenido ordenado. Hasta ahora hemos practicado las escalas de arriba abajo y eso está muy bien para comenzar, pero una escala también se puede tocar ordenando las notas de una manera distinta. Existen muchos patrones y en esta lección te voy a enseñar uno de los más comunes. Vamos a tocar la escala en intervalos de tercera. Este patrón de escala te servirá como un recurso musical que podrás incluir de vez en cuando en tus improvisaciones, pero también te servirá como recurso técnico que te ayudará a mejorar la habilidad en tus manos. La mejor manera de aprender estos patrones no es con diagramas, ni tablaturas, ni ningún otro soporte escrito. Lo único que tienes que hacer es memorizar un proceso para conseguirlos. Así que te voy a enseñar este proceso y lo vamos a aplicar a los cuatro modelos que hemos visto. Para ello, asumo que ya te sabes muy bien estos cuatro modelos. Si no, no podrás hacerlo. Recuerda que si lo necesitas, puedes repasar las lecciones anteriores tantas veces como quieras. Así que vamos a empezar con el primer modelo desde la cuerda 6. Bueno, vamos a aplicar terceras al primer modelo desde la cuerda 6, que te recuerdo que hacía así. Y antes que nada, para que veas cómo suena, las terceras quedarían así. Esto es lo que queremos conseguir. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues memorizando el proceso que te voy a enseñar a continuación. Atento. Para tocar la escala en terceras, primero tocamos la primera nota de la escala. Ahora, cuento dos hacia arriba, siguiendo el modelo, uno y dos. Toco. Bajo una, toco. Cuento dos hacia arriba, uno y dos. Bajo una, toco. Dos hacia arriba. Y así todo el rato. Bajo una, toco dos. 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 Y aquí llegamos a la última nota de la escala. Pero para buscar un final un poquito más conclusivo, vamos a repetir el proceso por última vez. Bajo una, toco dos. Y vuelvo a la nota final. Así queda mucho más conclusivo el proceso. Mira cómo quedaría todo ascendente. Y ahora toca hacer lo mismo, pero de manera descendente. El proceso es igual, pero al revés. Empezamos tocando la última nota de la escala. Y cuento dos hacia abajo, uno y dos. Toco. Subo una. Cuento dos hacia abajo, uno y dos. Toco. Subo una. Cuento dos hacia abajo, uno y dos. Vale, y así todo el rato. Subo una, bajo dos. 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 Y ya hemos llegado a la primera nota de la escala. Para buscar un final más conclusivo, lo hacemos por última vez. Subo una, bajo dos. Y volvemos a la primera nota. Y esto descendente quedaría así. Y ahora todo junto, ascendente y descendente, queda de la siguiente manera. No te preocupes por la velocidad. Seguramente al principio irás muy lento y te costará bastante. Harás como... A ver, ¿cuál era la nota que venía ahora? Uno y dos. Venga. Uno más. ¿Será esta o esta? Ah, esta. Venga. Ah, no. Esta no era. Venga, ¿cuál era? Me he equivocado. Otra vez. Esta, esta, esta. Ah, esta sí. Esta, ¿vale? Al principio irás así y es normal. Pero te aseguro que con la práctica se mejora y puedes llegar a tocar esto bastante rápido. Bueno, ahora para demostrarte que este proceso es igual independientemente del modelo que utilices, vamos a aplicarlo al segundo modelo de la cuerda seis que hemos visto. Te recuerdo que era el siguiente. Y bueno, antes de enseñarte el proceso, en terceras quedaría así. Y para conseguir hacer esto lo curioso es que yo no he memorizado nada, solo el proceso que ya te sabes y que te he enseñado antes. Toco la primera nota del modelo y siguiéndolo subo dos. Uno y dos. Bajo una. Subo dos. Uno y dos. Bajo una. Subo dos. Y así todo el rato. Bajo una. Subo dos. 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 Ya estamos en la última nota Y ahora para buscar el final conclusivo Una vez más bajo una Subo dos Y vuelvo ¿Vale? Eso sería ascendente Que quedaría así Y ahora descendente pues es lo mismo Pero al revés Toco la última nota del modelo Y siguiéndolo bajo dos Uno y dos Subo una Bajo dos Uno y dos Aquí Subo una Bajo dos Subo una Bajo dos Y así todo el rato ¿Vale? La digitación hay que ir buscándola En función de los dedos que mejor te convenga Puede haber varias digitaciones La mía no tiene por qué ser la mejor Subo una Bajo dos 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 Ahora llegamos a la última nota Y lo hacemos una vez más para buscar el final conclusivo Subo una Bajo dos Y terminamos Y así quedaría Y todo junto Como he dicho Hay varias digitaciones posibles Y cada uno deberá decidir la que más le conviene Pero lo importante es seguir este proceso Y poner los dedos que mejor te vengan Bueno pues ya te podrás imaginar que esto mismo se aplica exactamente igual a los modelos que empiezan en la cuerda 5 Y a cualquier otra escala que quieras en realidad Así que mira no te lo voy a explicar simplemente te lo demuestro El primer modelo desde la cuerda 5 que hemos visto hacía así Y con terceras después de aplicar este proceso y practicarlo pues quedaría así Y luego descendente Y con el segundo modelo lo mismo El segundo modelo hacía así Nosotros lo hemos practicado desde el 7 pero yo lo voy a hacer ahora desde el 5 por ejemplo Y con terceras quedaría Esto podría hacer de esas dos maneras Esto incluso lo puedes hacer también un poquito por oído De hecho cuando ya te aprendes bien este proceso y ganas práctica Ya te va guiando más el oído Y no hace falta que estés pensando tanto en subo 2, bajo 1 o lo que sea Ya como te acostumbras a la sonoridad de estas terceras Pues ya el oído te va diciendo si está bien o si no Pero bueno para llegar a ese punto hay que practicar primero despacito Y hacer muchas repeticiones Y por supuesto esto tampoco hace falta decirlo Pero lo puedes hacer en cualquier traste ¿Vale? Como ya sabes Si lo haces por ejemplo en el 4 Pues esta nota sería 2 sostenido o re bemol Y estarías haciendo la escala de re bemol mayor pero en tercera Bueno pues en esta lección hemos visto como a cualquier modelo de la escala Le podemos aplicar un proceso para ordenar las notas de una manera distinta Esto le da a la escala un interés renovado Y además también es más divertido para nosotros porque nos da diversidad Ahora tienes un nuevo recurso musical que puedes incluir en tus improvisaciones Por ejemplo puedo estar improvisando por aquí De repente incluyo terceras Y sigo a mi rollo Pues para eso sirven Patrones de escala hay muchísimos Todos los que se han escrito más todos los que te quieras inventar Pero para este curso con uno es más que suficiente Dominar estos patrones es bastante difícil sobre todo al principio Así que con las terceras creo que tienes trabajo suficiente incluso para varias semanas Esta lección es la última de este curso gratuito de introducción a la escala mayor Te recuerdo que este curso solo es un pequeño aperitivo de todo lo que se puede llegar a hacer con ella Si te conformas con esto ha sido todo un placer Espero que te haya servido y si es el caso estoy muy contento por ti Para mí es todo un honor haber contribuido a tu aprendizaje de manera gratuita sin riesgo para ti Ahora bien si eres de los míos y te gusta profundizar Te informo de que tengo un curso completo y muy detallado sobre la escala mayor Que aspira a su dominio absoluto Podrías acceder a él ya mismo en el enlace que tienes en la descripción del vídeo Pero si necesitas más detalles ve al próximo vídeo Porque ahí te voy a hablar más concretamente sobre este curso y lo que puedes esperar de él Así que si te interesa nos vemos ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!